Buenas tardes, buenas tardes, con todas y con todos, hoy en Prensa Oficial de Boyaquil 2020, donde vamos a conocer todos los detalles. Gracias por acompañarnos. Se encuentran con nosotros en la mesa el señor Andrés Bómez, director del torneo, el señor Héctor Solón, señor presidente de la Comisión de Tennis del Boyaquil Tennis Club, y el señor Carlos Fernando Bómez, gerente del Boyaquil Tennis Club. A continuación, escuchemos las palabras del señor Héctor Solón, señor presidente de la Comisión de Tennis del Boyaquil Tennis Club. Buenas tardes. Buenas tardes a los señores de la prensa, los hemos invitado aquí a esta rueda de prensa para informar el evento que se va a realizar nuevamente en el Boyaquil Tennis Club, en la sede del anexo. Este sería más o menos el 16o año consecutivo que se hace en el anexo del Boyaquil Tennis Club, publicado en San Borotón, anteriormente, antes de aquella época, se lo hacía aquí en la sede del centro. Aproximadamente ya tiene unos 30 años jugándose este torneo aquí en Guayaquil. Jugaron figuras como del Potro, Curten, Ríos, Lapenti, y aquí han salido muy buenos jugadores. Actualmente van a jugar 200 jugadores en las categorías 14 y 16 años, de los cuales 17 jugadores son ecuatorianos y que van a representar con mucho orgullo al país. Nuevamente les doy la bienvenida y le doy la palabra a Tres para que nos informe más del evento. Buenas tardes, muchas gracias por una vez más apoyar este evento que lleva el nombre del circuito de Nicolás Maquiavelo Almeida, expresidente de la Confederación Sudamericana de Tennis. Este circuito comprende 11 etapas desde el tercer año, en que se realizan 5 etapas en octubre y 6 etapas en enero y febrero del siguiente año. Antes, anteriormente, nosotros éramos la tercera parada del circuito, luego de Venezuela y Colombia. Hoy, este año, pasamos a ser, me parece que la cuarta o quinta, porque miramos unos eventos que se suspendieron en el mes de octubre. Y termina luego con las etapas de Paraguay, Brasil, Brasil y Chile y Bolivia que no se jugaron el año pasado. Como mencionó Héctor, por aquí han pasado los mejores jugadores juveniles de Sudamérica y muchos de ellos se han convertido en figuras del tenis mundial. Es el circuito más importante de la Confederación Sudamericana de Tenis. Y es importante también porque cada categoría clasifica a 6 jugadores para la gira europea que se realiza en los meses de julio y de agosto. Y que, obviamente, Ecuador ha tenido una representación muy importante en la historia de estas competencias. Jugadores como Roberto Quiroz, como Gonzalo Escobar, como Diego Hidalgo, como David González, Andrés Arango, como Estefanía Valle, Lorena Viles, Rafael Avaquerizo. Han sido goles que han clasificado no solamente entre los 6, sino que incluso han sido número 1 o número 2 del continente. Este es un torneo que pertenece a la Federación Internacional de Tenis y que cuenta, además, con apoyo del Fondo de Desarrollo de los Torneos Grand Slams. Los Grand Slams, los 4, Rolanda Ross, Australia, US Open, Wimbledon, destinan una parte de sus ingresos al desarrollo del tenis juvenil con la esperanza y la confianza de que en estos torneos salgan los próximos campeones de estos torneos principales. En Ecuador hemos recibido este apoyo desde que lo recuerdo y sin eso puede realmente hacer el torneo difícil. Como organizador a nosotros nos corresponde otorgarle estadía y comidas a dos jugadores por cada categoría, por cada país, es decir, a 8 jugadores más 2 entrenadores. En total, por los 10 países tenemos alrededor de 100 personas que a la organización le tienen que costear sus costes de hospedaje a la invitación durante la semana. Por lo cual es un torneo bastante complicado y que no fuera posible si en estos apoyos, como el del Fondo de Desarrollo de Gran Slams, como todos los auspiciadores que tenemos atrás, que son auspiciadores que ya vienen en algunos casos como Dobsi o Citicol o Amagua, que ya vienen por 15 años. Y a esto se ha unido gente, a peor del tenis, obviamente hablar de la casa del tenis, Diners, Diners Club, la trayecta principal del club, apoyan en esta ocasión a este torneo por, me parece que es ya el quinto año consecutivo. Hyundai, que rodea el transporte a los supervisores y jueces del torneo. Intervalores, que hace valores también mucho tiempo. El equipo de Monteriano Suiza asegura que los chicos estén viendo durante la semana. Y con ello tratar de sacar adelante este torneo que es importantísimo. Bueno, empezamos entonces la rueda de preguntas para los colegas. Simplemente un comentón no alto, sin el crón. Gracias. Gracias.